¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¿Pero saben que chiquillo no importa? La Convención Constitucional es la familia que uno elige ¡No, no, no, no! ¡Distancia! ¡Distancia! ¡Distancia a esa ceja! ¡Hay pandema! ¡Ahhh! ¡Qué peor! Oye, guatón, parece que había que traer su propio lápiz Para evitar los contagios ¡Ah! Pero yo tengo uno por acá ¡Ah, guatán! ¿Pero es una avionesa? ¡Apruebala! Gracias por ver el video.